Bueno, un baldazo, ¿cómo se llama? Sí, el baldazo de agua fría. El baldazo de agua fría, cordobés. Ah, cordobés. Tenemos uno cordobés. A ver quién fue el que se anotó en este baldazo. A ver, el baldazo de agua fría, cordobés. ...tojado por democracia, sumarnos, en este caso, a la campaña del Ice Bucket Challenge, o como generalmente conocemos ahora, el baldazo de agua con hielo. Pero antes de hacerlo, antes de sacrificarme por el equipo, vamos a desafiar en este caso a la gente de Rico y Glorioso, y a la gente del mundo del Deportivo de Grano, a ver si se animan, a ver si tienen un huevo de hacer lo que vamos a hacer ahora, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, es una broma, una broma, pero ingeniosa. Es una broma, ingeniosa. Esperamos la de los... de Talleres. También la vamos a pasar. Bueno. Bueno, te digo que, recuerdo que hace poco, se puso en marcha la campaña de concreción del socio de Talleres. Exactamente. Con un spot publicitario, especialmente para radio, que tenía alguna connotación, digamos, descargada para los primos de Alberti, que fue... Sí, sí, fue. Que la tuvieron que levantar. Que tuvieron que levantar. La tuvieron que levantar por una cuestión media parecida a esta, que nos cargaban. Esta ingeniosa. Este es por el frío, digamos. Este es por el frío. Por el frío. Hay que ver qué... Y el balde tiene camiseta de Talleres. Sí, ¿qué responde? A ver. ¿Qué responde de Barrio Jardín? Manten el video desde Barrio Jardín, así quedamos compensados. Por supuesto. Bueno, 10 de la mañana con 57 minutos en la República Argentina. Gustavito.